Hola a todos. Espero que todos estén bien. Está bien en verlos. Yo estoy contenta de que estén con nosotros en el servicio de las once y media. Y estos ustedes que están aquí, yo sé que ha sido un poquito difícil porque con la lluvia, muchos de ustedes nos están viendo en línea, pero está bien. Estoy bien que estén con nosotros acá. Les quiero decir hola a todos los que estén allí en línea o en demanda. Y aquellos que están escuchando en español, pueden darle un aplauso a todos aquellos que estén escuchándonos en español. Payton hizo la pregunta de que es algo que es de valor para ustedes en Navidad. Y muchos de ustedes pensaron, por ejemplo, algo que les dieron cuando estaban niños o memorias familiares. O aquellos momentos en que toda la familia se reúne y viene a casa. Pero yo quiero adherir unos más. Yo quiero mencionar varios que son cosas inadaptadas. que por alguna razón, manera u otra. Ese es uno. El mocosquillero. Este es un juguete inadaptado muy raro. ¿Tengo razón o no? El miércoles, el jueves en el servicio yo dije, a lo mejor debo dejarte tocar este muñeco porque sigue hablando. Ahora puedo decir, yo no quería tocarlo, pero siguió hablando. Para mí es un juguete inadaptado, pero en el 1996, ese era el juguete de más valor en ese tiempo. Y no entendemos por qué. Y muchos de nosotros decimos, está raro. Ahora, en el 1997, los bebés Beanie. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un bebé Beanie? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un bebé Beanie? Era uno de los juguetes más populares. Entonces, a uno de mis hijos le compramos uno de estos y él tiene a Rudolph. ¿Me entienden lo que quiero decir? En el 96 fue el, bueno, en el 97 fueron los Beanie Babies y en el 98, los Furbies. Yo no entiendo este, este juguete. Este juguete viene directamente del Satanás. Yo no lo entiendo. Es muy raro, es miedoso. ¿Quién quiere este muñeco en la noche en tu cuarto? Pero en el 98, este era el muñeco más popular y más valioso, pero sí, sí era. Valía algo, tenía valor. O puedo mostrarte algo que para mí tiene mucho valor. El año pasado, para la Navidad, un amigo mío me regaló este, que es un tip, que es para el Master, que es un torneo de golf muy importante en los Estados Unidos. Para mí, ese regalo fue muy valioso. Mi esposa se fue a la casa después del cuarto servicio de la noche el año pasado y de pronto vino mi amiga y me dijo, tenemos un regalo para ti, ábrelo. Y al mismo que vi que eran tickets para el Master, estuve súper sorprendido y dije, este es el mejor regalo del mundo. Cuando llegué a casa, fui y le dije a mi esposa, mira lo que me dieron para Navidad. Cuando le mostré, me dijo, es muy bien. Y al mismo tiempo, qué pérdida. Porque mañana, cuando tú abras los regalos que te he comprado, esos no van a tener ningún valor comparado a los dos tickets. Y ella tenía razón. Pero esto, esto valía mucho la pena. Era de gran valor para mí. Más sin embargo, no es el mejor regalo de la Navidad. No es el mejor regalo que vale más. Y nada, lo que he mencionado, fuera de Jesús, puede tomar ese espacio. Porque Jesús es el regalo más importante que tiene valor que nos han dado en nuestra vida. Es el regalo más valioso. El regalo más valioso de Navidad. Y Él lo merece todo. Jesús es lo más valioso. No importa qué regalos tengas en la Navidad. Son importantes. Pero el regalo de Jesucristo en el primer día de Navidad. En la primera Navidad, vale mucho más que cualquier otro regalo que te den en el mundo. Quiero que hablemos de esto por medio de la gente que ha sido marginada o inadaptada. Estábamos, hablamos de Rudolf, el reno, hablamos de otros personajes. Pero también hablamos de los personajes en la Biblia. Y siempre hemos dicho que Dios hace sus mejores obras por medio de gente marginada. Hablamos de María, José, los pastores. También hablamos de Rehab, que ella era una mujer prostituta. Y ella decidió seguir a Cristo. Ella decidió a Jesús y a Dios y a servir a Dios. Sin saber quién era Dios, pero Dios la usó a ella. Porque ella dijo, yo te serviré a ti, Dios. Y eso es lo que quiero que hablemos de hoy. Y queremos que hablemos de un hombre llamado David, que tú eres digno, digno de mi alabanza. Y este fue David, al que llamamos el rey David. Y no podemos decir, aquella persona que es el rey David, ¿cómo lo vamos a llamar marginado o inadaptado? ¿Cómo lo vamos a llamar al rey David? Un marginado, pero él era. Y no tengo tiempo de decirles toda la historia, pero se la voy a resumir. ¿Y cómo era un marginado? Había un tiempo en que había un profeta llamado Samuel, que vino a la casa de Jesse o Isaí, el padre de David. Y le dijo, uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Por ejemplo, si alguien viene a tu casa y dice, le voy a dar 10 mil dólares a uno de tus hijos, tráelos todos, junto a los todos. Como padre, yo voy a traer a los cuatro hijos, los voy a traer a todos. Vamos a tener 10 mil dólares por uno de ustedes, esto estaría increíble. Pero eso lo hizo Isaí, el padre de David. Samuel le dijo, trae a todos tus hijos, pero él no los trajo todos. Él trajo todos sus hijos menos a David. Dejó a David en el campo. Cuando Samuel vio al primero, tenía la forma de ser un rey porque estaba alto, fornido, muy bien parecido. Pero el espíritu le dijo, él no es, porque Dios mira al espíritu, a tu alma, él no mira lo de afuera. Entonces fue de uno a uno, le dijo, tú tienes otros hijos porque ninguno de ellos es. Ninguno de ellos va a ser ungido. Y entonces Isaí le dijo, si yo tengo uno, el menor que está allí en el campo con las ovejas. Entonces Samuel le dijo, tráelo. Piensa en esto, si tú eres David y vienes y dices, oh, es que queremos mirar cuál de ustedes va a ser el ungido, pero nosotros no te llamamos a ti primero. Entonces tú mirarías a tu padre y le dices, ¿por qué no me llamaste? ¿Cómo te haría sentir? Porque él era un marginado en su familia. Sabes que él era un marginado porque él también fue y peleó contra Goliath. Con entre él también tuvo que irse a unas tierras extranjeras porque el rey lo estaba matando después de un tiempo. Lo quería matar. Y fuera de eso, él también ya cuando fue rey, él desobedeció a Dios y él se casó con muchas mujeres y muchas otras cosas que pasaron en su vida. Más sin embargo, él encontró su valor en Dios. Y quiero que todos nosotros reconozcamos que no importa si alguien nos llama marginados o inadaptados o somos marginados, inadaptados, porque nosotros podemos encontrar nuestro valor en Jesús, porque nosotros le importamos a él. Y David hizo eso, él encontró su valor en Dios y lo vemos todo en el libro de cantos y en el libro de salmos. Él siempre dijo, yo quiero, quiero estar en una relación, una conexión con Dios a todo el tiempo. Él dijo, Dios es mi roca, mi pastor, mi salvador. Y él encontró a Dios, el Dios con el valor absoluto. Queremos hablar un poco de cómo, cómo Dios tiene valor para ti. Porque Dios es el que tiene más valor y David reconoció eso. Y vamos a ver cómo él reconoce, cómo por medio de cantar y tocar música, él adora. Porque adoración no es solamente cantar, adoración significa valorar. Y David reconoció eso, porque David dijo, tú vales, por eso quiero estar en tu presencia. ¿Cómo sería, no en nuestras vidas, no en este tiempo, cómo sería en estos próximos días? Si tú dices, por los próximos siete días, porque Dios vale la pena, solo quiero estar en su presencia. Solamente quiero estar en su presencia. Cuando alguien tiene valor, tú quieres estar en su presencia. Por ejemplo, mi esposa, mis hijos, mis nietos. En la misma manera con Dios. Si él es de valor, tú quieres estar en su presencia. Tanto que David dijo un día, tengo que traer el arca del pacto a Jerusalén. Ahora tenemos al Espíritu Santo y la presencia de Dios está con nosotros siempre. Pero antes, en el tiempo de David, la presencia de Dios estaba, residía en la arca del pacto. Y es una caja, una caja cubierta de oro. Pero en esta caja habían cosas, instrucciones específicas, donde Dios decía, voy a dejar que mi presencia esté en esta caja. Entonces, trátala con mucho cuidado. Estaba cubierta de oro. Quiero que le pongas estatuas de ángeles alrededor. Pon los diez mandamientos en ella y otras cosas. Y cuando la muevan, cuando muevan el arca, tienen que moverlo en pilares en los lados. Porque no la pueden tocar y no la pueden dejar que bueyes las arree. La tienen que cargar. Tenía unas instrucciones muy específicas. Porque lo que él estaba declarando es que en el arca era donde mi presencia está. Y por eso David dijo, yo quiero la presencia de Dios en mi pueblo. Antes, lo que pasó es que ellos perdieron el arca del pacto en una batalla. Y fueron a recuperar la frontera de Jerusalén. Entonces, él quería ir. Y él va por el arca del pacto. Y dice, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Entonces, canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, panderas, castañuelas, címbalos. Básicamente, David y los hombres estaban adorando a Dios. Estaban tocando instrumentos. Estaban bailando. Estaban teniendo un buen tiempo. Y el arca la traían detrás. Pero ese es el problema. En vez de ellos cargar el arca adelante, lo hicieron más fácil y decidieron poner el arca en una carreta. Lo que David estaba diciendo es, yo quiero estar en tu presencia en mis términos. Y cada vez que decimos, Dios, quiero estar en tu presencia, cuando en mis términos nos vamos por el camino equivocado y cosas malas van a pasar. Y exactamente fue lo que le pasó a David. Él dice, quiero estar en tu presencia, pero en mis propios términos. Y mis propios términos, tú vas a ir en la carreta. Y mira lo que pasó. Pero cuando arribaron allí, la carreta se desarmó y Usa, uno de ellos tocó el arca con la mano para que no se cayera. Pero él se le olvidó que el arca no se podía tocar porque representaba la presencia de Dios. Y si tú tocas el arca, vas a morir. Y eso fue lo que pasó. El mismo que la tocó, él murió. Entonces, se decidió el ojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Cuando Usa de As murió, David se enojó. Él se enojó y dijo, pero ¿por qué Dios lo mataste? Entonces, él dijo, ya no quiero el arca en Jerusalén. Y llevó por allí, puso el arca en la casa de Obed. Pero vamos a hablar de lo que hizo David. En una manera buena, tú vales la pena y yo quiero estar en tu presencia. Pero en otra manera, solamente en mis términos. Y tenemos que estar seguros de que si queremos estar en la presencia de Dios, lo tenemos que hacer en sus términos y a su modo. No a nuestro modo, porque si estamos caminando en desobediencia, vamos a pagar las consecuencias. Uno de nosotros, nosotros decimos, Jesús, yo te quiero seguir. Yo lo he hecho, tú lo has dicho. Y queremos adorarlo, pero en nuestros términos. Voy a ir a la iglesia en mis términos. Voy a cantar en mis términos. Sí, está en la música que me gusta. Sirvo en mis términos. Y lo que estamos haciendo es caminar en desobediencia mientras adoramos. Y eso enoja a Dios. Y cuando nosotros nos enojamos con Dios por las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué nos enojamos con Dios? No es la culpa de Dios. Es nuestra culpa por desobedecerlo a Él. Está hablando con Josh Phyllis. Es uno de nuestros pastores en otro de nuestras iglesias. Él me dijo, acuérdate lo que dice el verso. Dios desea obediencia en vez de sacrificio. Si estamos anhelando una relación y una adoración, lo tenemos que hacer en la manera como lo adoramos a Él y lo honramos a Él. Cuando Él puso el arca en la casa de Obed, Él escuchó que Dios los estaba bendiciendo a Obed. A la casa de Obed la estaba bendiciendo. Que Él estaba teniendo todas las bendiciones. Y Obed estaba muy feliz porque su casa estaba siendo bendecida. Y yo les digo que donde está la presencia de Dios hay bendición en abundancia. Y David vio lo que estaba pasando. Yo recuerdo que estuve en la presencia de Dios y voy a traer el arca de nuevo. Pero esta vez la voy a hacer como Dios quiere. Y esto es lo que yo le quiero decir hoy. Que si Dios es valioso para nosotros y queremos estar en su presencia y reconocemos que Él es valioso, tenemos que obedecer. Y David lo hizo en la segunda forma. Él ahora entonces fue con su gente y puso los postes en el arca en los postes y empezaron a adorar. Y mire lo que dice la palabra. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos, sacrificaron un toro y un ternero gordo. No sé por qué lo hicieron por seis pasos, pero cualquier razón ellos paraban cuando hacían estos seis pasos. Era como una ofrenda a Dios, como un sacrificio. Era reconocer la presencia de Dios, estar con todo, con Dios. Y David danzó en la presencia del Señor con todas sus fuerzas, vestido de un efo de lino. Y empezaron a tocar y a tocar toda clase de instrumentos. David estaba danzando frenéticamente con todo lo que él tenía y era. En el servicio de las ocho de la mañana siempre tenemos a una señora que danza frenéticamente. Si usted no tiene cuidado, ella le puede dar como un golpe. Y yo le dije el jueves pasado, ella danza con todo para el Señor. Y a lo mejor usted lo ha hecho así. Cuando nosotros hemos tenido algún juego que hemos hecho, nosotros cantamos y gritamos, nos ponemos eufóricos, el maíz pirasalta, la gente celebra. Pero usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Que celebramos, lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Y qué pasa si lo hacemos con Dios. David estaba danzando y aún estaba haciendo como un acto de humillación. Él estaba vestido con un efo de lino. Lo que quiere decir era que estaba como en sus interiores. Él se tomó su capa de rey. Y se presentó de una forma que no era un rey. Yo quiero que usted piense que era como su ropa interior. No tenía esa capa. Y tomó esa capa, yo no sé cómo. A lo mejor se le cayó cuando estaba danzando. Pero yo lo que yo creo es que él lo hizo como un sacrificio. Que él tomó su capa y dijo, solamente hay un rey que le quiero servir. Y es el rey que está en el arca. Entonces me voy a humillar. Y voy a saber que solamente hay un rey aquí. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos así? Decimos, nos vamos a humillar. No a toda la gente le gusta. Porque vamos a vernos diferentes. La esposa de David lo vio así. El verso dice así. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Y cuando vio que el rey David danzaba para el Señor, ella lo despreció con su mirada y le dijo, La esposa de David estaba muy enojada. Yo lo que creo era que ella estaba furiosa porque se quitó la capa de rey. Acuérdense que ella era la hija de un rey, la esposa de un rey. Ella vivió siempre en un estatus alto y siempre actuaba con propiedad. Y ahora ella le dice, así tenemos que mantener nuestro estatus. Pero ahora él se veía como un sirviente, como una persona humillada. Y cuando él volvió, ella lo vio. ¿Usted sabe cómo miran las mujeres cuando lo quieren despreciar? ¿Usted alguna vez ha recibido esa mirada? Es como una mirada que mata. Y esto es lo que ella dice. Oh, cómo te has humillado ante los ojos de todo el pueblo y has hecho el ridículo. Y él le dice, me voy a... Y esto es lo que dice, estoy dispuesto a ser más indigno y quedar en ridículo ante mis propios ojos. Porque Dios es el único rey que reina en los cielos. Y yo me voy a humillar ante él con todo mi ser. Y voy a dar todo lo que soy. No me importa lo que digan. Esto es lo que tenemos que nosotros decir. Señor, estoy rindiéndote con todo mi ser. No importa lo que pase. Yo me voy a rendir ante ti. Como los magos. Vemos la historia de Navidad. Les decían magos. Otros les decían reyes. No sabemos exactamente por qué, cómo se llamaban, pero ellos tenían como una posición. Ellos vieron la estrella y se fueron a Jerusalén y después fueron a Belén. Y le trajeron regalos y estos hombres ricos se arrodillaron delante del bebé Jesús. Y dijeron, tú eres el rey. ¿Qué pasa si en nuestras vidas nosotros decimos, tú tienes tanto valor, quiero estar en tu presencia, tú eres digno, yo me voy a humillar con todo mi ser. Y Dios, tú tienes tanto valor que voy a dar y voy a ser generoso. No podemos perder esta parte de la historia y este momento de adoración. Porque él estaba en su presencia, pero también él dio generosamente. Vamos al texto donde dice, esto fue antes que subiera al cuarto, a donde estaba su esposa. Cuando terminó de ofrecer sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todos los que estaban reunidos, hombres y mujeres, pan, pastel de dactiles, de uvas y luego todos regresaron a casa. David les dio esa receta, ese patrón, esa forma como llegar a Dios. Él no solamente cantó canciones, sino también ofreció sacrificio a Dios y cuando sacrificó, lo hizo primero a Dios. Y después que lo hizo para Dios, entonces se tornó y bendijo a la gente y les dio que les dio pasteles de uvas y le dio esta receta que es dar a Dios primero y estar seguros que vamos a tener suficiente para darle a los demás. Es un patrón, es un patrón, es una receta de cómo dar a Jesús. Mire cómo los reyes magos hicieron, trajeron sus regalos, incienso, oro, especies y las trajeron al rey. Y con esto, esto se usó para otras personas, específicamente fue a José, a María, porque esto fue para como una ayuda cuando ellos escaparon a Egipto. Y le dieron a Jesús y después fueron bendecidos. Esta es una receta que lo vimos en David, en Jesús y lo vemos ahora, que si damos a Dios primero y después podemos bendecir a otros. Pero el problema ahora, muchos de nosotros no le damos a Dios, amamos el adorar, lo amamos a Él, pero cuando es acerca de dar, nosotros paramos ahí y decimos y ponemos excusas. No tengo suficiente dinero, yo ya di una clase de disculpas. Y esto es lo que yo pienso. Yo creo que la razón por la que no le damos a Dios es porque Él no es valioso para nosotros. O lo digo de esta forma, de la razón que no damos es porque nosotros adoramos otras cosas, no tanto como a Él. Cuando pagamos nuestro carro, le estamos diciendo a Dios, es mi carro, es más importante que Dios. Ya pagué mi préstamo de la casa, yo ya compré mis muebles, mi casa es más importante que Dios. Si tengo mi Netflix y todas mis líneas de entretenimiento, es más importante que Dios. Tengo que ir a comprar comida, todos los productos que tengo que comprar, McDonald's, Dunkin' Donuts, es más importante que Dios. Mis entretenimientos, mis hobbies, mis gustos, son más importantes que Dios. Si no damos Dios a todo, entonces decimos que todo es más importante que Dios. Tenemos que cambiar este guión. David lo hizo. ¿Se acuerda que antes él no quiso estar en su presencia, pero después él cambió el guión y entró en obediencia con Dios? Él quería ahora sí obedecerlo y seguir en los términos de Dios. Y fue con todo su sed y dio generosamente a Dios. Dios lo hizo con nosotros. Jesús cambió ese guión. Piense por un momento que Jesús estaba en el cielo y nos vio y vio que éramos unos desadaptados por nuestro pecado y dejó Jesús el cielo y nos trajo su presencia en esa primera Navidad. Y dijo, ustedes son importantes, ustedes son valiosos para mí. Entonces trajo su presencia para que nosotros estuviéramos juntos. Pero ahí no paró. Él dijo, él dijo, voy a ir porque ustedes son valiosos. Él hizo todo el plan de salvación. Él hubiera podido decir no o hagámoslo de diferente forma, pero Jesús lo hizo todo por nosotros. Tomó sus espinas, tomó sus clavos, tomó su cruz y murió por nosotros. Dijo, ustedes son valiosos. Ustedes son parte importante. Él nos dio su perdón, su gracia y ahora nos dio vida eterna. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él cambió el guión. Y dijo, ustedes son valiosos. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando nosotros encontramos ese valor en él y decimos, Señor, tú eres tan valioso para nosotros. Vamos al tiempo de responder. Y yo quiero que ustedes se pongan de pie y yo quiero que en este tiempo adoremos a él. Porque él tiene valor y es digno de adoración. A lo mejor quiera tomar la comunión y arrodillarse y decir, gracias, Señor, porque yo soy valioso para ti. Y tú eres valioso para mí. A lo mejor quiere orar con alguien. Tenemos esquinas de conexión donde amamos y queremos orar con ustedes. A lo mejor usted quiere hoy bautizarse y decir, este es el día para el bautismo. El bautismo es un acto de humillación. Lo que usted está diciendo es, estoy muriendo a mí mismo y estoy resucitando en Cristo Jesús. Él es valioso y digno de nuestra adoración. Entonces vamos a adorarlo, pero en los términos de Dios. Gracias. Gracias.